Vamos Colombia Vamos Colombia De noche al no duermo, mi mujer tampoco Ella se la pasa en vela, reboleando los bizcochos Ella se la pasa en vela, reboleando los bizcochos Rebolea, rebolea, reboleático Francisco el matemático Rebolea, reboleático Francisco el matemático Rebolea, rebolea, reboleático Francisco el matemático Yo tengo una novia muy adinerada Yo no la saco a la calle porque está muy arrugada Yo no la saco a la calle porque está muy arrugada Y como es revo, revolea, revoleático Francisco el matemático Como sea revolea, revoleático Francisco el matemático Revolea, revoleático Francisco el matemático Revolea, revolea, revoleático Francisco el matemático Oye, Aguirre, revolealo Pero en el barrio de rebolo Yo no sé escribir Y qué voy a hacer Yo no sé escribir Y qué voy a hacer La que se case conmigo Me tiene que mantener La que se case conmigo Me tiene que mantener Ahí revolea, revolea, revoleático Francisco el matemático Revolea, revolea, revoleático Francisco el matemático Revolea, revoleático Francisco el matemático Revolea, revolea, revoleático Francisco el matemático Música Gracias.